¿Demasiado estrés? ¿Quieres que casarse conmigo? ¿Cómo dice? ¿Que si quiere usted casarse conmigo? ¿Lo vio de frente o no lo vio de frente? Joder, está muy alto. Vaya cartas. Hoy te estás recuperando, eh, troz de cabrón. ¿Vos de cubanes? ¿Digo? ¿Cubanes? ¿Soc un actor muy registro, eso? Ahora lo entiendo todo. ¿Usted también había empezado a jugar sucio? ¿Qué? 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 No lo dubto, pero no les va a dir que sortíem junts. Escolte, pero... María del Mar, Acedo, Cristian. Perdón, es que no el conec.